chicos qué tal muy buenas bienvenidos otro día más antes de ir directamente con el vídeo del día de hoy quiero invitarte a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones y te digo esto porque muchos de ustedes no están suscritos y por lo tanto no recibe los vídeos inmediatamente los subamos sino que tienen que esperar a que youtube se lo recomiende y esto puede durar incluso días por lo tanto si quieres recibir los vídeos inmediatamente los subamos pues te invito a que te suscribas y que no se te olvide activar la campanita de notificaciones ya que esto es lo que hará que te llegue una notificación justamente cuando subamos el vídeo así que luego de haberte dicho esto pues comencemos con el vídeo del día de hoy y es que así como leíste en el título de este vídeo hoy toca hablar de uno de los hijos de lebron james específicamente sobre el menos popular y digo esto porque casi todos los focos están encima de broni que es el hijo mayor de lebron james pero bryce james que es el hijo menor que hace algunos años atrás ni siquiera se mencionaba hoy en día está cogiendo bastante fuerza ya que se perfila para ser un jugador que incluso podría superar a su hermano broni james y directamente vamos a empezar hablando un poquito de este jugador ya que actualmente sólo tiene unos 15 años de edad y ya mide unos 6,6 pies de altura en pocas palabras ya es más grande que broni james pero aparte de esto está casi del mismo tamaño que lebron incluso podría igualarlo o superarlo en el transcurso de los años y digo esto porque solamente tiene 15 años de edad y poco a poco puede seguir creciendo muchísimo más y como te dije este jugador últimamente está teniendo mucha popularidad ya que poco a poco ha ido demostrando que tiene mucho talento y que puede ser un prospecto muy importante a futuro y el hecho de que no se hablara de él es algo normal ya que algunos meses o años atrás este jugador estaba muy pequeño incluso acá en pantalla te voy a estar dejando algunas fotos de hace un tiempo atrás para que veas la diferencia de cómo está actualmente en estas fotos se veía que apenas era un niño pero hoy en día ya se está viendo como un jugador que promete bastante y que como les comenté puede ser el heredero al trono de lebon james ya que muchos periodistas encargados de darle seguimiento a los jugadores han dicho que el verdadero heredero no es brownie james sino que es bryce james y todo esto debido a que muchos también comentan que este jugador de los dos es quien realmente heredó los talentos de su padre ya que aparte de ser alto también tiene y esto es dicho por el mismo lebron james el mejor tiro de toda la familia por lo tanto estaríamos viendo quizás al jugador que ha heredado todas las condiciones que tiene lebron james actualmente y que poco a poco las puede ir desarrollando para convertirse en el verdadero heredero de lo que ha sido el legado de lebron james y es que incluso ya con apenas 15 años en pantalla estás viendo todo lo que es capaz de hacer y cómo se mueve dentro de la cancha y algo muy importante es que a pesar de su altura no es un jugador alto de esos que son lentos estilos shakir o'neill duane howard o entre otros jugadores más sino que es un jugador que puede recorrer la cancha así como lo hace lebron james sin ningún tipo de problemas por lo tanto esto nos puede dar un indicio de lo que puede ser este jugador a futuro ya que si llega a crecer a la misma altura de lebron o incluso más alto pues puede ser una bestia imparable dentro de la cancha y obviamente va a tener el seguimiento de su padre y a la vez los mejores entrenadores que pudiera tener por lo tanto podemos esperar que este jugador poco a poco vaya creciendo tanto en popularidad como también en todo lo que nos puede mostrar dentro de una cancha otro punto que no podemos dejar de mencionar es que este jugador como es tan joven no podemos determinar a qué nivel o qué tan lejos pudiera llegar pero entendiendo que lebron james yo sé que va a estar encima de él y cada día que pasa lo puede motivar más a seguir convirtiéndose en un gran jugador pero el futuro es incierto realmente no sabemos si va a llegar a superar a broni y va a ser ese jugador que pueda estar de tú a tú con lebron james o si al contrario se va a quedar como un jugador de segunda mano que si es bueno pero que quizás no alcance el nivel de broni ni que tampoco se acerque al nivel de lebron james todo esto lo va a decir el futuro y la dedicación el esfuerzo que pueda ponerle este gran jugador pero hasta este momento los buenos destellos y el gran desempeño que ha mostrado este jugador sumado a la gran condición física que tiene nos habla de que muy posiblemente estemos viendo un prospecto que a futuro pueda llegar a la nba y convertirse en un gran jugador el camino como siempre les digo no es fácil y mucho más porque va a tener todos los focos encima de él por ser el hijo de lebron james y esto puede sumarte pero también puede restarte ya que puede traerte mucha presión la cual muchas veces los jugadores no saben como lo ideal pero si puede manejar todo esto sin lugar a dudas puede convertirse en el jugador que pueda seguir los pasos de lebron james incluso por encima de su hermano mayor en pantalla te voy a estar dejando algunas jugadas para que tú veas de lo que es capaz de hacer con tan solo 15 años de edad y otro punto que me llegó a la mente cuando estaba viendo las jugadas que puede hacer bryce james es que hace un tiempo atrás lebron james afirmó su deseo de jugar con broni en la nba y esto es muy probable que pase ya que broni está solo a uno o dos años de llegar a la nba y ya lebron dijo que quiere jugar en cualquier equipo donde juegue broni sin importar el dinero o cualquier circunstancia que se presente pero si lebron james aparte de esperar a broni también esperara a bryce sin lugar a dudas esto sería algo impresionante y quizás no es tan descabellado pensarlo ya que lebron james actualmente tiene 37 y bryce tiene 15 por lo tanto estaría llegando obviamente si llega a la nba de aquí a unos 4 años por lo tanto lebron tendría unos 41 y viendo la condición física y el gran desempeño que sigue teniendo lebron james pues no es tan descabellado pensar que pudiera esperar esos años aunque obviamente no al mismo nivel entonces la gran pregunta es pudiera lebron james seguir jugando con 41 años y esperar para jugar con sus dos hijos quizás no en el mismo equipo pero también puede ser enfrentándose a ellos o incluso jugando con broni y enfrentarse a bryce yo como les comenté no lo veo tan alejado de la realidad puesto que lebron ha demostrado que mientras más pase el tiempo todavía sigue manteniéndose pero es muy improbable que esto pase ya que no sé si lebron james quiera jugar tantos años entendiendo que ya lo ha logrado todo y que va a llegar el punto donde quizás quiera retirarse pero si este es su deseo pues yo creo que pudiera cumplir ese sueño no solamente de jugar con broni sino también de jugar con bryce pero todo esto realmente lo diré el tiempo y las decisiones o los anhelos que tenga el propio lebron james de momento estamos viendo cómo sus dos hijos se perfilan para llegar a la nba y en este caso bryce james se está perfilando incluso para ser superior al propio broni y ahora quisiera escuchar cuál es tu opinión sobre este jugador si crees que va a superar a su hermano mayor y va a ser el real heredero al trono de lebron james o sea al contrario no va a llegar a este punto que hemos comentado en este vídeo así que déjame lo que piensas en la caja de comentarios y por mi parte voy a estar dejando este vídeo por acá me despido y nos vemos en la próxima